Si él está en casa y no le escucha Un mundo con bolasas que no es riqueza El niño con 17 se mete mal adentro Para darle a su banda con mi belleza Y tú más de chulo De que tú eres un narco hablando por el guasa Y lo único que eres, guasa guasa Y lo único que eres Y si, mira, en el tiempo todo cambia Lo ves de paso Al niño que era tonto ahora te da un tortazo Recuerdo que hace niño lo abuso Al tiempo no sé qué pasó Que el abuso se puso